Voy a hablar, siguiendo la tónica de la mesa, de la presencia en las redes sociales de los escritores de Castilla y León. Y efectivamente les adelanto esa pequeña sensación con la que ha acabado Pedro, esa sensación de, uff, pues tampoco podría haberse hecho mucho más o podría haber más... Yo me parece que cuando me planteé el tema pensé que iba a encontrar muchísimos más casos. Y casos además muy potentes explorando las posibilidades narrativas, líricas, las que sean de las redes. Y parece ser que somos, en el contexto de Castilla y León somos más conservadores, lo que también está bien. Pero efectivamente la verdad es que es un poco extraño, un poco sorprendente. Voy a contarles qué es lo que tengo aquí. Me planteé la posibilidad de explorar cómo se construye el yo a través de las redes sociales de una serie de autores de Castilla y León. Partí de un corpus de 20 personas, de 20 escritores y analicé sus cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram. Claro, si esto fuera así de sencillo, yo ahora les podría decir, pues dependiendo de generaciones, porque los organice según generaciones, empezando con los senior hasta los más jóvenes, hay diferente uso y tenemos cuentas que entremezclan lo personal, lo profesional y ya está. Podríamos acabar aquí. Pero esto es muchísimo más complejo de lo que parece. De hecho, el uso que hacemos de las redes sociales, que hacemos a diario y de manera quizás un poco ingenua, es mucho más complejo de lo que parece. Entonces yo, que soy teórico de la literatura y que tengo que torturar teóricamente a todos antes de empezar con lo duro, con lo bonito, voy a contarles por qué de repente me interesa esta cuestión a nivel teórico. Y esto tiene que ver con una pequeña obsesión que tenemos los de teoría y la literatura desde Aristóteles, que podríamos haberlo superado, pero no lo hemos superado. Y es la obsesión con la ficción, que es algo también a lo que contagiamos y que, por ejemplo, también tienen muchas de mis compañeras aquí de hispánicas. Desde, no diré tanto Platón, pero sí de Aristóteles, la relación entre el autor, la ficción y la realidad es algo a lo que llevamos dando vueltas una y otra vez, creando teorías, creando conceptos que vamos desechando y creando nuevos. Porque también nos adaptamos, o creo yo que nos adaptamos o deberíamos adaptarnos los teóricos, a la naturaleza de la evolución de la literatura. Entonces, sin entrar en el terreno de la ficción, ya les adelanto que los teóricos a veces, por ejemplo, nos planteamos en retórica, si el yo que habla en el discurso retórico es un yo real. A pesar de que el discurso retórico puede ser un discurso político, científico, esto es un discurso retórico. Las conversaciones que tenemos en la cafetería son un discurso retórico. Entonces, ahí ya tenemos autores que en su día fueron una pequeña bomba de relojería, un señor que se llama Goffman, al que mucha gente tiene mucha manía y mucha gente adoramos locamente, que dice, cuidado, que cuando tú construyes tu discurso te estás construyendo a ti mismo. Y el tú que está en el discurso no eres tú, es un otro. Y a ella una cosa que le encanta a Goffman es contrastar si el yo que ha construido el discurso se pelea con el yo real o con el yo que quiere impostar el autor. Porque a veces el que hace el discurso utiliza palabras que crean una imagen de él y a lo mejor los gestos contradicen esas imágenes. O se construye a sí mismo y se dice ser muy demócrata y muy liberal y luego las palabras que utiliza nos dicen que no. Ahí está ya la primera cuestión. Ya en el terreno de lo real, o sea, de lo no ficticio, y aquí también hay teorías que me rompen esta barrera de lo real, pero bueno, vamos a dejarla por válida. Ya en el terreno de lo real lo del yo en el discurso es cuestionable. A lo mejor ese yo no soy yo. Pero si sumamos la ficción, nuestros problemas se hacen mucho más divertidos. ¿Por qué? Porque los que les decía, nuestra obsesión, la de los teóricos de la literatura, es catalogar todas las posibilidades de relación con ello. Obviamente esto no lo catalogamos, lo catalogamos un día y al día siguiente lo tenemos que recatalogar. Entonces, por ejemplo, los estructuralistas en narratología obsesionados con un señor que es el autor real, un señor que es el narrador, y un señor que puede ser el autor implícito, que es lo que yo deduzco del texto, pero que tampoco es real. Claro, todo esto, por ejemplo, últimamente salta por los aires cuando pensamos en el concepto de autoficción. Y ahí, por ejemplo, ya hay autores más clásicos, estoy pensando en Pozzolo Banco, que dicen, no, no, la autoficción en realidad es una especie de autobiografía más fragmentaria, pero lo otro que hacen algunos de ponerse en su propia obra como un personaje, eso es autofabulación. Entonces, seguimos intentando poner límites, pero lo bueno que tiene la creación es que siempre nos desafía. Y ahí tenemos ese concepto que les acabo de decir, hermano de la autobiografía, hermano si quieren de otras cuestiones que tienen que ver con la figuración del yo o la autofabulación, a mí me encanta la idea de la autofabulación, me parece preciosa. Todo esto surge nuevo y seguimos sin saber, y seguimos obsesionándonos con limitar, delimitar y definir, y seguimos un poco a rebufo de la creación. Todo esto tienen, además, que contextualizarlo en el contexto de la posmodernidad. A pesar de que hay teóricos que dicen que autoficción y posmodernidad no tienen por qué estar relacionadas, la mayor parte de los autores que utilizan autoficción como concepto dicen que sí, que todo esto tiene que ver con el estado actual de nuestro yo, un yo que es fragmentario. Un yo, y ahora me estoy acordando de la definición tremenda que da al ver que en su obra, en el pacto ambiguo, un yo, dice que todos los días necesita, está tan absolutamente ausente que todos los días necesita autocrearse. Pues sumen eso, sumen la idea de Goffman, la idea de la ficción, la idea de la posmodernidad, y lo que nos aportan las nuevas tecnologías. Y ahí vienen un caldo de cultivo, dice con un poquito de maldad, este caballero que les acabo de decir, el autor del pacto ambiguo, dice un poquito de maldad, que todo esto es un ejercicio de hedonismo, de golatría, pero a lo mejor es algo que ya somos y que no tiene por qué ser malo. Todo eso hace que las nuevas tecnologías faciliten esta necesidad de nosotros sujetos fragmentarios. Y entonces ahí ya es donde podemos hablar, muchos ya lo han hecho. Recuerdo a la señorita Tarkle que habló casi en los 80 o no sé, incluso en los finales de los 70, de la identidad proteica, de la idea de que somos todos como proteo, gente que cambia según utiliza un medio u otro. Sigue estando vigente o que tenga varios años. La idea del yo simulado, ahí siguiendo la diferenciación entre simulación y simulacro de Bordillard. Hay toda una serie de grandes teorías. Entonces, todo esto es el contexto en el que me he propuesto saber qué pasa con todo este trabajo del autocrearse de los autores de Castilla y León. Y aquí he decidido utilizar dos términos que tienen que ver con la narrativa transmedia porque creo que me son mucho más útiles y yo creo que ustedes lo van a ver todo mucho más claro. Bueno, a pesar de que son propios de la narrativa, los voy a utilizar a la idea de la construcción del yo. Son en primer lugar el concepto de transmedia, es decir, la construcción textual a través de diferentes medios. Y luego la idea de un universo narrativo que se utiliza en la narrativa transmedia para hacer ver que en realidad un texto no es un texto sino que es toda una galaxia de contenidos que pueden ser reales o no. Pueden ser ficticios, pueden ser reales, pueden venir del autor central o pueden venir de otros autores. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso de la fanfiction. Entonces, todo eso nos hace ver que las narrativas ya no son un texto o una película sino que son todo un universo de elementos que las integran de manera sinérgica. Sin jerarquías, siempre con coherencia pero no a veces con absoluto encaje a nivel temporal porque a veces se superponen. Entonces, todo esto creo que se puede aplicar a cómo se trata el yo en las redes sociales y particularmente al yo de los autores de literatura en las redes sociales. Entonces, voy a ponerles una serie de ejemplos. Abrir con... aquí estás. Bueno, el primero. ¿Qué les parece? Delibes tiene un Facebook. Bueno, tiene varios. Y todos son postmortem. No consta, no sabemos quién es el autor de este perfil, pero aquí está. Y hay más. ¿Vamos a dejar pasar? Hay aquí, aquí. Hay más. Aquí hay otro caballero que también ha creado un perfil de Delibes. Entonces, se constituye como escritor, dice Delibes, writer, vale, le gusta el grandísimo escritor vallisoletano en base a que a ambos les encanta la caza. Y tenemos una serie de imágenes de caza. Me dirán, pero ahí estás faltando la premisa de cómo se construye el yo. De acuerdo, pero les he dicho antes que en el universo narrativo puede haber fragmentos escritos o creados por el autor central y otros fragmentos creados por otros autores, como en el caso de la fanfiction. Independientemente de que esto sea hecho por Delibes, que obviamente no lo es, esto contribuye a crear la identidad de, aunque sea una entidad bastarda o no controlada y probablemente no, supongo que está aquí porque no se han dado cuenta. Pero también me pasa en Twitter, donde hay otras tres cuentas de Delibes y alguna incluso tremendamente activa, esta es de esta semana, la semana pasada, perdón, y creativa. Se hace en nombre de, pero a lo mejor, no ya digo que un lector poco avispado diga, ah, pues mira, si no sabía yo que Delibes seguía vivo. Pero esto suma a la identidad central. Es decir, recuerden la democracia que crea aquí las redes sociales. Tengo más casos, por ejemplo, si yo soy un neófito en todo esto y leo una cuenta en la que me dicen, hola, soy Carmen Martín Gaita y esta es mi nueva cuenta de Twitter del 2018, pues puedo decir, pues qué señora tan encantadora. Ven que todo se confunde, ¿no? No es evidentemente la Carmen Martín Gaita real, pero ahí está, como simulación o como simulacro, porque realmente esto que se construye, que es ficcional, ¿cuál es el referente? La verdadera, ¿cómo saben cómo era la verdadera? Es complicado. O por ejemplo esto, además esta es una Carmen Martín Gaita con muy mala baba y mucho sentido del humor. Bueno, esto en realidad es un hilo de literatura que ha creado la Universidad del Rey Juan Carlos, en la que reviven a los grandes autores españoles con un toque de humo para hacer una difusión. Pero aquí, por ejemplo, sí que tenemos la referencia, pero en las otras no. No sabemos autoría. Solo figura Miguel Delibes, Carmen Martín Gaita. Es verdad que no son autores creando su identidad, pero todo esto se suma a la identidad primaria. Se confunde. Es lábil, es inestable. Voy a cosas más concretas. Les dije que había hecho un recorrido de 20 autores y había empezado por Delibes. Y he ido bajando de edad. Y puedo decirles, por ejemplo, que los autores de la generación que nacieron en los años 20, 30, 40, están ausentes de las redes sociales. Es Gimeno Lozano, Merino, etcétera, etcétera. Y la primera de los autores con los que estaba trabajando que aparece en las redes sociales es Elena de Santiago. Que creo que es de 40 y algo. Aquí tenemos una cuenta, pero que no parece ser de ella. Pero sí parece estar auspiciada por ella. ¿Por qué? Porque se publican diversos eventos, referencias a publicaciones, pero de repente, ¡paf! Aquí nos viene con esta nueva cosa extraña que hace Facebook que se llama Los Bats. Que es poner ahí una etiqueta para distinguir de la multitud de voces que hay aquí en el post. El que es administrador o el que es, como aquí, autor. De repente tenemos aquí una Elena de Santiago, dice Facebook que es autor, no sabemos si será autora, autora o administradora, pero habla de sí misma en tercera persona. No lo sabemos, de nuevo hay un lapso en el que esa identidad no está fijada. Y además, la gente la felicita, habla directamente con ella y ya generalmente no contesta, está ausente, pero de vez en cuando aparece esto. ¿Será esta Elena de Santiago? Luego también, una cosa estupendísima que tienen las redes sociales, y siguiendo un poco esa idea de la fanfiction, es que a lo mejor el autor no está ni en Facebook ni en Twitter, pero hay hashtags, hay hashtags con publicaciones sobre él y los sobre él o fotografías sobre él, como en este caso tenemos a Jesús Toro. Más cosas, por ejemplo, aquí ya tenemos un autor de una generación posterior, son 10 años más, este es de José Ángel González, es del 56, y como ven ya tiene un perfil que reconocemos como más tradicional, además se le escribe, escribe bastante, y sobre todo la intención es divulgativa, divulgativa de las reuniones literarias a las que acude, de obras que publica o de elementos que le han interesado. Entonces, es en principio un perfil de artista, en general de difusión. Otras generaciones más jóvenes empiezan ya a modificar esa idea de construir el perfil ya sea de Twitter y de Facebook, solo con información relativa al yo creador, el hombre o la mujer que da las conferencias, que publica los libros. Antes de empezar con este caballero, tengo un autor en medio del que no tengo nada, pero que me hubiera encantado encontrar algo, y es, supongo que lo conocen Alejandro Cuevas. ¿Por qué? Porque Alejandro Cuevas es un seudónimo. Y tenemos detrás de Alejandro Cuevas a Alberto, que es además persona real, que estudió en esta casa, por cierto, y que estudió filología hispánica. Pero no hay, ni del uno, ni del otro, ni Facebook, ni Twitter. Y si lo hubiera, ¿quién sería? No se lo preguntan. ¿Sería el seudónimo? ¿Sería el real? Y si él hace una página del seudónimo, ¿le haría, como hacía Pessoa, su historial, su personalidad? ¿No nos daría aquí una magnífica ocasión la tecnología para hacer la autoficción? ¿Qué hubiera hecho Pessoa con esto? Más fácil. ¿Entienden por dónde va la cuestión? Aquí hay infinitas posibilidades que se podían haber aprovechado y no se han aprovechado. Sí que hay varios Alejandros Cuevas, hay unos 45 de hecho, pero ninguno es él. Y hay otros tantos para su nombre real, pero ninguno es él. O si lo es, se está escondiendo muy bien y yo no he conseguido encontrarlo. Era una magnífica posibilidad, era un juego fascinante. Y luego imagínense que el seudónimo con su perfil y el hombre real con su perfil se hacen amigos. ¿Y de qué hablarían? Era un momento estupendo, pero no ha sucedido. Sigo. Les presento aquí a Emilio Cancedo. Y la idea de que ya el perfil empieza a ser más humano. El caso de este caballero es curioso porque primero empezó en Facebook y el perfil es muy personal. Tenemos comentarios de tipo político, tenemos comentarios de amigos, cumpleaños y luego abandonó Facebook para ir a Twitter. Es decir, donde el perfil, a pesar de esta foto, que es muy reveladora, es sobre todo profesional. Y se entremezclan en él los tres profesionales que hay. El hombre que publica en el periódico, el hombre que además reivindica la cultura tradicional y lo popular y el que escribe. Y esos tres se entremezclan aquí porque los eventos aparecen unos al lado de los otros. Entonces ya aquí el sujeto escritor suma las otras identidades. Tira aquí los escritos, etcétera, etcétera. El caso de Óscar Escribias, como acabamos de ver, es absolutamente fascinante. Es una presencia constante, una grandísima actividad y cuentas en los tres. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y usos habituales de anuncios de eventos relacionados con él, pero otros usos nada habituales. También tenemos los anuncios de los fragmentillos de los que antes hablábamos, de sus micro cuentos, pero luego tenemos estas cuestiones. ¿Qué es esto? ¿No es esto una reflexión metapoética o teórica sobre la visión del sujeto en la realidad? En este caso un sujeto que es artista. ¿No es esto una poética? ¿Qué pasa con esto? Aquí hay una reflexión que ya nos lleva a otro campo que hasta ahora no habíamos visto. Y esto, en esa línea de ese gracejo, por así decirlo, que tiene Escribias, pues es el único de los que yo he trabajado que se ha molestado o que se ha permitido el lujo de reírse de sí mismo. Y ya saben que la ironía es un yo que mira a uno mismo por debajo, mientras que aquella parte de la que yo me río está ahí abajo. O sea, hay un algo de duplicidad. Y aquí tenemos a Escribias riéndose de lo que le manda Zuckerberg, que parece ser que Facebook le ha puesto un... no sé muy bien qué es esto, pero no sé si quiero saberlo. Tiene algo que ver con pedos, pero no es el lugar. Pero esto es un reírse absolutamente, es un bajar, rebajar el nivel autorial a un nivel pedestre que no suele ser habitual, pero él sí lo hace. Es decir, aquí de nuevo el perfil del Twitter, del que antes hablábamos, las llamadas a esas publicaciones fuera, pero también este otro. Las caritas, de nuevo, una y otra vez. Y digo yo, yo antes, cuando lo has puesto, lo estaba pensando, salvando las distancias. Y esto no nos recuerda un poco a Chema Amadoz. Entonces, Escribias ahora qué es. Es literato, pero también hace... ¿qué? ¿Poesía visual? No lo sé. Es decir, pero esto, y esta es genial, esto no es el retrato de una realidad que estaba ahí, sino un discurso pictórico-artístico, construido intencionalmente. Arte, entonces. Entonces, hay una nueva faceta que la red social permite. ¿De acuerdo? Y los comentarios, la ironía. A lo mejor aquellos autores del XVIII que hacían sus pequeños epigramas, los franceses del XVIII y del XVIII, hubieran hecho virguerías así. Esto a lo mejor es un epígrama a sí mismo. O esto. Bueno. Ahí queda. Claro, luego, desde luego, también podemos pensar que cuanto más van avanzando las generaciones, más ritmo hay en las redes sociales. Y no necesariamente. Aquí tienen la epregelida, que es relativamente, esta es oficial, simplemente de divulgación de noticias y de eventos. La personal de él es absolutamente parecida. Simplemente, sí que es verdad que tiene algún comentario de evento más personal. Pero no hay más implicación, no como la que veíamos en Esquivias, por ejemplo. Como mucho tenemos alguna reflexión sobre la propia actividad creadora. En el momento en el que el autor está en la actividad creadora. Pero hay generaciones más jóvenes que echan un paso atrás. Por ejemplo, si revisamos esto de Fernando del Val, que es del 78, Fernando hace un uso absolutamente referencial de la red. Minimalista. Y lo que tenemos es sobre todo esto. Referencias a lo que se está publicando en su blog, a lo que está escribiendo fuera de. Nada más. No hay aquí yo. Es absolutamente referencial. Pero, y aquí le tenemos a Tilano, si lo que nos preocupa es la cuestión de la generación, aquí tienen a alguien que desafía esa idea. A Tilano es absolutamente activo, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, no es una cuestión generacional. Y una cosa que me encanta de Tilano, porque tengo también un marido maestro, que aquí se entremezcla el autor y el profesional. Los dos. Se entremezclan y se cruzan. Pero también el que reflexiona sobre la propia actividad y la naturaleza de la actividad literaria o sobre el mundo. Y aquí ya llego al último autor y con este término, porque este es el que ya sí que sí ofrece lo que uno podría esperar cuando piensa en las posibilidades a explotar de la red. Este caballero, y tampoco están tan jovencitos, del 86, si no me equivoco, lo conocerán porque empezó su carrera literaria pegando post con pequeños poemillas, pequeños epigramillas, en los asientos del autobús. Entonces, alguien que empieza ya con una tendencia hacia lo breve, obviamente la continúa. Y él, conscientemente, explora las posibilidades de brevedad que le ofrecen las redes sociales. Y él mismo dice que cuando está en papel, trabaja de una manera completamente distinta. Es decir, es multimedial, transmedial más bien. Se adapta el contenido a cada uno de los medios. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar escritos esos pequeños epigramas, esas pequeñas reflexiones, pero también entremezclando lo visual con lo escrito. Y este es fascinante, porque aquí es él, con lo cual el propio sujeto poético es el espacio en el que se desarrolla el texto. Aparece además con cuatro o cinco camisetas y cada una con su epigrama distinto. También esto. Hay quien me dice que esto es poesía visual. Yo juraría que no. Es poesía textual en formato visual. Pero no hay una metáfora visual. Me parece que no es lo mismo. Pero bueno, es algo que habría que trabajar. Entonces, también tenemos el uso tradicional. El de notificación de eventos, etcétera, etcétera. Pero ven que se juega con las imágenes, las camisetas, la propia frase, etcétera, etcétera. Este es el Twitter. Y aquí lo sorpresivo es que mientras que en Facebook, que uno tiene la sensación de que en Facebook es siempre más personal, se dan informaciones o se transmite la poesía, aquí tenemos al sujeto. Tenemos las informaciones, la poesía y el sujeto hablando de sí. Entonces, aquí empieza a explicar, por ejemplo, lo que le pasó un día en el que se perdió en Madrid. Y cómo se siente, y aquí tenemos un meme en el que da las gracias a sus seguidores, ya como adoptando el modelo estrella del rock. Y esto no lo he encontrado en ninguno de los 20 perfiles analizados. Solo está en él. Esto es un nivel más. Una personalización o una dimensión emotiva que no está en nosotros y que está en él. Y luego, además, Instagram, de nuevo. Donde tenemos, sí, fotos de él, los poemas y luego lo que decíamos. ¿Y esto qué es? ¿Puede ser una construcción de sí mismo como personaje, pero en este caso no narrativo sino visual? Porque este señor y este son el mismo, pero no son el mismo. Entonces, aquí sí que tenemos eso que estábamos diciendo. Pero claro, han pasado 20. Y es verdad que este caballero es joven, pero no está joven. Pero tampoco muchos de su generación no van en esta línea. Entonces, no creo que, estoy ahí con Pedro, que se esté viendo las posibilidades de lo que pueden ofrecer las nuevas tecnologías, sobre todo los perfiles de redes sociales, a la creación. Se pueden hacer grandes virguerías, como es la que decíamos antes, de la duplicidad de los autores. Pero bueno, entiendo que también la creación lleva miles de años trabajando, entonces tampoco tendría por qué hacerlo. Pero sí que es verdad que en un ámbito como este, en el que hablamos de esto, tengo que concluir como ha concluido Pedro. Que podría haber más, pero no lo hay. Las razones, buenas o malas, son justas. Porque son las razones que ha escogido el sujeto creativo. Pero sí que es verdad que esa presencia y esa potencialidad de la red no se está explorando. O por lo menos, a mí no me lo parece. Y es todo. Muchas gracias.